Informe especial hoy en 90 Vamos con el desarrollo de nuestro informe especial hoy en 90 La directora del DACMA denuncia en 90 minutos presiones políticas y también de grupos armados en el parque Farallones para que no se construya un puesto de control Sí, Los Ángeles, y por su parte varios concejales también denunciaron corrupción en el ejército pues se sigue entrando maquinaria pesada para realizar actividad de minería ilegal Por estos días la comunidad de la zona realiza un plantón en el CAM Este es nuestro informe especial hoy en 90 La situación en el parque Farallones es crítica Así lo aseguran los concejales quienes denunciaron ante las cámaras de este noticiero una red de corrupción que tiene azotada a la comunidad y al medio ambiente A la administración municipal, al ejército nacional que se está llevando a cabo una destrucción en el Parque Nacional de los Farallones de Cali Las minas del Socorro en el Alto del Buey están funcionando pero ante la mirada de todos entran los materiales, entra el mercurio, cianuro y todos estos químicos y le pasan al lado del ejército, pasan al lado de las comunidades, de los organismos de control Hay que hacer un alto, hay que parar esto porque se está creciendo Hay una situación gravísima que vamos a denunciar, es el tema de los corregidores Aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre Mientras el DACMA genera unos procesos para apretar Mientras los directivos del DACMA arriesgan la vida porque todos están amenazados Los corregidores, la gran mayoría, comienzan a frenar estos procesos Aquí lo que hay es un negocio perverso y lo que uno espera de la ciudadanía y de la gente que tiene que ver con estos temas es que en el tema ambiental pasen de la retórica a los hechos Complicadísimo, que los más altos índices de cianuro tienen que ver en los sitios donde está sentada la base del ejército Esto evidentemente quiere decir que hay corrupción dentro del batallón y que están compartiendo, no están cumpliendo con su función de controlar sino que ya están escohabitando La directora del DACMA explicó que según el POT en el lugar se deben construir ocho puestos de control pero que debido a presiones políticas y de grupos armados no se ha logrado construir el primero Se suscribió ese contrato La gente en su momento no estuvo de acuerdo Hay algunas personas a las que no les interesa que hagamos control y otros tienen temor de que no puedan arreglar sus casitas y yo le quiero decir a la ciudadanía, a las familias que viven arriba y hablo en nombre del alcalde, no tengan temor, no los vamos a sacar de allá Lo importante es que nos pongamos de acuerdo para conservar el ecosistema En el sector llamado El Arbolito, donde se talaron más de 100 árboles se construiría el primer puesto de control pero ha pasado más de un año y debido a protestas de la comunidad no se ha podido ejecutar Está el dinero para construir el puesto de control Se hace un proceso de socialización con la comunidad y ahora ya aparecen unos miembros de la comunidad decir que no se hizo proceso de socialización a cuestionar y a tratar de frenar algo que a todas luces es un mecanismo real y efectivo de control en contra de la minería ilegal en nuestros farallones Parques Nacionales emitió una nueva resolución la 0193 donde se prohíbe el ingreso de maquinaria pesada material de construcción, nuevas construcciones en el lugar, insumos agrícolas y algunas especies de animales lo que reactivó las protestas de la comunidad No se atiende a las comunidades y no se tienen en cuenta los acuerdos ni los documentos que se habían hecho para darlos a conocer encontramos que a los cuatro días sale una resolución la bendita resolución, la que está prohibiendo prácticamente la existencia eso es una masacre directa, eso es una violación de derechos total cuando nos damos cuenta que dentro del Parque Nacional no solamente hay habitantes sino que también tenemos unas veredas con sus personerías jurídicas tenemos unos corregimientos con personerías jurídicas nosotros pagamos impuestos porque aquí estamos registrados en catástrofe pagamos impuestos prediales, energía, luz pero nos quieren decir que no, que nosotros no pertenecemos a ese parque por estos días, habitantes del sector realizan un plantón en la ciudad porque temen que la administración municipal los saque del lugar ante eso la directora del DACMA respondió el alcalde lo ha dicho en todas las formas y en todos los escenarios y yo en nombre de él lo reitero la alcaldía no va a sacar a la gente de Farallones ¿a qué gente no va a sacar? a la gente que siempre ha vivido allá la gente que quiere cuidar el ecosistema aquí en ese deberíamos sacar a los mineros ilegales y a los invasores y tampoco deberíamos continuar con cultivos agrícolas que utilicen agrotóxicos por eso lo que estamos buscando es llegar a acuerdos con las personas que tienen cultivos para que migren a agroecología y a otras personas para que migren a turismo de naturaleza el grupo de reacción inmediata del DACMA está alerta ante cualquier intento de invasión que se presente en el Parque Farallones y recuerden que en nuestro segmento digital a partir de la 1 y 30 de la tarde tendremos más información y análisis sobre la problemática ambiental del Parque Nacional Natural Farallones de Cali y para ello hablaremos con Lina Tavares líder social y defensora de derechos humanos y para ello hablaremos con Lina Tavares 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 y para ello hablaremos con Lina Tavares